¿Cómo será el tema de acceso por la avenida Federico Boit para las personas que trabajan cerca de Caeruguay el día miércoles 23? ¿Estará cerrada desde la vía España el acceso? Este es el día que llega el Papa Después de las 2 de la tarde la vía España estará cerrada Dijimos que desde la San Fernando hasta Calibona Desde el Balboa hasta las 5 de mayo Es importante poner ese punto fijo porque todo el mundo sabe, ¿no? ¿Desde qué hora estará cerrada? Desde las 2 de la tarde Comienzan a cerrar a las 12 pero a las 2 la cierran y la abren a las... Comienzan a abrir a las 6 después que el Papa ha pasado Ahora esa es la zona donde va a haber más concentración de gente Que creo que quiere ver al Papa en el Papamóvil Las personas... Ahora la cinta costera abajo va a estar cerrada Desde el lunes o desde el martes Desde el lunes ya está cerrado Y el acceso a las personas que viven al lado de la avenida Balboa Entiendo yo que se les va a permitir a los residentes Entrar a la avenida Balboa y guardar el carro en su garaje y salir Y salir por las calles transversales Y buscar alguna de las avenidas que les permita salir Calle 50 va a tener tráfico fluido No hay que ser adivino para comprender Que esto va a ser alucinante O sea, cerrando la cinta costera Vas a tener Calle 50, Via España Hay que pensar mucho en la movilidad Yo creo que esa es la parte Y ustedes tienen que ver parcialmente nada más Pero que... Yo no he montado tampoco mi bus Me invitaron una vez No, tampoco tengo la experiencia Soy honesto Usted sí, señor Morgas Sí, como no Y yo puedo dar fe de cosas buenas de mi bus Gracias Digamos, la puntualidad, el manejo Al principio mi bus era muy desordenado Los conductores eran muy... Se paviaban mucho Ustedes creo que incentivaron el... Le dieron bono de asistencia Sí, se cambiaron las reglas Las reglas del juego Y hoy en día mi bus... Y bueno, lo que quiero quitar... La pregunta era porque quiero quitar el perjuicio De que la gente piensa Que usar Metrobús solamente para un... Yo no me canso de aconsejar Que la persona primero Si quiere participar de alguno de los eventos Y no es un peregrino A los cuales ya les han entregado un kit Les han dado instrucciones Tienen mapas Y les han explicado cómo hacer las cosas Y usted no es peregrino Y no tiene nada de esas cosas Por favor entre en los sitios oficiales Infórmese Planee qué es lo que tú... Si usted quiere ir una noche a la cinta costera Planee, investigue cómo hacerla La página web con información de ustedes ¿Cuál es? www.mibus.com.pa Ahí tienen una pestaña Que dice JMJ Donde está toda la información De los desvíos Del mapa este de la ciudad Y pues todo lo de los eventos Y las rutas nuevas que hemos implementado Y mi otro consejo es Trate no de llegar en el vehículo Lo más cercano posible al sitio del evento Sino más bien busque un sitio Donde usted se pueda montar O una ruta de bus O pueda tomar el metro Y deje el carro en ese punto Y se movilice en transporte público Y además Guillermo... Nosotros vamos a estar moviéndonos Más facilidad Que las personas en los carros Estoy usando bastante el metro El panameño... La cultura del metro La cultura del metro Mi bus ya es una empresa seria Bueno, pasaron cosas horribles Que asaltaban a mi bus Y eso pues creo que ha dado resultado Como robaban celulares en un metro Y hoy en día no lo hacen Pero quería preguntarle a Carlos Vienen muchos peregrinos del interior O sea, eso también va a alterar a la ciudad Porque no solo estamos esperando Peregrinos de afuera Sino que como el Estado va a dar Va a dar día ¿En el fondo es feriado o...? No, solo las oficinas públicas Solo la ciudad de Manama tiene feriado El resto del Estado trabaja en el interior En el interior Pero de todas maneras Mucha gente del interior va... No, obviamente Yo por eso digo que Creo que el sábado y domingo Que es un día libre natural Mucha gente del interior va a querer venir A ver la misa del Papa Ahí se espera 600, 700 mil personas Ustedes han coordinado con algunos De estos sistemas muy eficientes Por cierto, de transporte En el interior de la República O sea, buscar fórmulas Donde los que vienen en transporte Todo eso está En numerables reuniones Todos ellos terminan O en unos sitios a copio de vehículos O en la terminal de transporte Y ahí se conectan con el sistema Nosotros tenemos muy buenas rutas De servicio desde la terminal Y desde la terminal Se puede conectar uno al metro ¿Cuáles serían algunas áreas En las que les recomendaría A las personas evitar Porque la gente va a salir En sus carros Lo va a hacer Esa, lastimosamente Esa es la cultura del panameño Carro o muerte Entonces, ¿cuáles son algunas áreas Que es totalmente evitar Que ni traten Durante la JMA? Yo los invitaría A que conozcan El resto de la ciudad Olvídense de la cita costera Si usted no tiene nada que hacer ahí Olvídense del área De Bellavista Toda la cita costera Todo eso Y la otra La otra es Los alrededores Del parque Omar Si no tiene nada que hacer ahí Pues aléjese de la vía Porra Y dedíquese a conocer Otras partes de la ciudad Que están creciendo Que están muy bonitas Aquí hablamos de cultura Nosotros Incluyo Queremos llegar con el carro Hasta la entrada Del sitio ¿Me explico? Entonces ahí vamos a tener Que cambiar El chip Este es un momento De poder cambiar el chip De decir Mira Estoy casi obligado A probar el transporte público Dejo mi carro en un mall Cerca de mi casa Y busco un bus Y me monto Y llego para allá Pero eso requiere planeación Eso requiere investigar Requiere Y el panameño Hasta cierto punto Nos hemos convertido Muy perezosos Y no queremos Informarnos adecuadamente Y es una oportunidad Porque hay gente Que se niega a usar El metro Y se niega a usar mi bus Empiecen a usarlo De verdad No tenemos tiempo Señor Urgán Algunos Oiga ¿Qué capacidad tiene Uno de los vehículos De ustedes? Nuestros buses Ustedes tienen 60 65 67 Cómodamente No, no Sentados Y parados El transporte público Está diseñado Para llevar gente de pie Claro, por supuesto En todas partes del mundo Carlos, una pregunta Mi bus cuando arrancó Arrancó con rutas muy largas Todavía tienen Todavía tenemos Pero eso es un problema Pero hemos hecho proyectos Para poder Acortar esas rutas Y quedarnos Por lo menos En el sector norte Donde está la línea 1 Del metro Alimentar a lo que es Las estaciones Y no ir hasta el centro Y que con un boleto La gente puede hacer transbordo Es correcto Transbordo es gratuito Entre nosotros Paga una sola vez Y no paga más Ah, ¿Cuál es el costo El metrobús Durante la JMJ? Las mismas tarifas 25 centavos En rutas troncales Y 75 En las rutas Del corredor Los corredores Son las rutas Que sirven En el este De la ciudad Básicamente Oiga, una pregunta Los que no tenemos La rejeta Me hablan a mí Yo les regalo una O vaya que cocina No estoy hablando En serio Porque la gente Digo, una gran parte De la ciudadanía Me gustaría agregar Ahí en el tema De la tarifa Que el 26 A las 12 Mediodía Hasta el 27 A las 6 de la tarde Es gratis El sistema de transporte público Tanto metro como Pero tienen que validar Ah, importante Tiene que validar Tiene que tener tarjeta Tiene que tener tarjeta Y validar O sea, tiene que Aunque no te cobran Tienes que poner la tarjeta Ahora, importante ¿Van a tener Como capacidad extra Para los recargos Estos días? Porque me imagino Que con miles De personas extras En la ciudad Que tienen que ir A meterle dinero A sus tarjetas ¿Dónde lo pueden hacer? Sí, bueno Todo el sistema de recarga Se ha reforzado Y va a estar reforzado ¿Y dónde lo pueden hacer? En los lugares habituales Sí, pero para los que Para los que no viven En la ciudad Y nos escuchan Y van a estar aquí Por primera vez Busquen en las páginas web La información Díganle a sus hijos A sus nietos Y en los metros Que les investigue Y adentro en las zonas No, lo digo para la gente De Chiriquí Que puede que venga Para la jornada En la terminal hay sitios En las estaciones El metro ahí Donde se puede recargar Y también con la empresa Sonda Estamos trabajando En lo que es Zonas móviles Entonces Que van a estar En el centro ¿Cuáles son las zonas móviles? ¿Cuáles son? Son Van a estar personas Que se van a estar caminando Para reforzar el tema Identificado Exacto Y ayer vi una cosa Bien interesante A los miembros De la policía nacional Que están En las estaciones Del metro Cuidando Ahí Explicándole Sobre todo A los ancianos Cómo se recarga Porque hay gente Porque la tecnología Nos asusta Nos asusta Yo soy uno de esos No me digas Sí, sí No te puedo creer Sí, sí Déjame Tú tienes Tareta clave Pero bueno 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 Hay gente inteligente ¿No? Hay muchos tipos de inteligencia No todas tecnológicas La de él es artificial La de él es emotiva Yo quiero aprovechar No se llama inteligencia Emotiva Bueno y siempre me ha ido bien Porque siempre encuentro Alguien que me ayuda Claro Quiero Me gustaría aprovechar Separándolo un poquito De la JMJ Pero Se prevén Buses más chicos Más adelante En el año Para tratar de En la empresa 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 Buses más chicos Para poder acceder a áreas Que quizás sea un poco más difícil O alimentadoras A las luces principales El sistema de transporte Requiere un Un sistema De Que cubra la última milla O el sistema de alimentación Que se llama Que evidentemente Necesita buses de otro tamaño Eh Es que entra a las barriadas Digamos Es que entra a las barriadas Exacto Nosotros Nuestros buses Hay ciertas barriadas Ciertas avenidas Donde podemos entrar Pero hasta ahí llega Obviamente Eh Esa es quizás La siguiente etapa Ya Este año El otro Comenzamos a planear Eh Una red de servicios Que vaya un poco más adentro En las barriadas Con buses de otro tipo El factor humano El factor humano Es importante No, pero deja que termine De explicar Entonces tiene estos planes Para el próximo año Sí, bueno Acuérdate que además Ahí está Un entorno Un poco complicado Con toda la piratería Que hay en el servicio Público Transporte público Transporte de piratas Ilegales que se da Esos son los que realmente Están haciendo ese trabajo Hoy en día De la última milla Y en los servicios En la barriada También hay Hay transportistas Oficiales Que tienen permiso Que lo que se llaman Rutas internas De alguna manera Que también a ellos Hay que Eh Organizarlos Para que den un servicio De alimentación Y atiendan esa zona Carlos Pero eso hay que Esa parte Hay que organizarla muchísimo Nos quedan tres minutos Eh Aprovechemos para hacer Para lo que nos interesar En tarde Una Ensayemos la posibilidad De dar datos importantes O reiterarlos Por favor Un resumen ejecutivo A ver Un resumen ejecutivo Primero Eh Consígase su tarjeta Le sirve en el metro Le sirve en el bus Dos Evite acercarse En su propio vehículo Lo más cerca De las zonas de evento Eh Tres Tenga la seguridad Que nosotros hemos puesto Toda la carne en el hacedor Y vamos a trabajar 24 horas Lo mismo que el metro de Panamá En poder mover A todo el que se quiera mover Va a haber filas Va a haber dificultades Pero normalmente las hay Ahora va a haber Un poco más de gente De manera que también Preparese A tener un poco de paciencia Porque para tomar los buses Va a tener que hacer fila Etcétera Etcétera Y Nesca Bueno Eh Utilicen la aplicación Eh Mi Bus Maps Panamá También Vayan a la Mi Bus Maps Panamá Ajá Sí En la búsqueda de trayecto Y la de paradas Te da el tiempo real Eh También Utilicen la página web Para ver toda la información Que tenemos Para los cambios Que va a haber En la semana De la jornada De la juventud Esto recuerde Pues que el 23 Eh Después de las 2 de la tarde Los servicios deben tomarlos En Albrook Porque Marañón va a estar limitado Por el tema de la movilidad Eso es muy importante Y recuerden siempre Eh Cuando El día que sea libre Que sea gratis El transporte Recargar Eh Pasar la tarjeta O aliar la tarjeta siempre Y pues esto Que mantengan siempre Informados con nosotros En las páginas web ¿Dónde podría la gente Hacer preguntas? Alguien que tenga una duda Específica ¿Dónde la puede enviar? 3-11 Que es el servicio del Estado O cualquiera De los medios nuestros Las redes Twitter Todo Si yo creo La tecnología Bajó un rol importante En esta ¿No? O el 3-11 También está recibiendo 3-11 El servicio de 3-11 Bueno también En las zonas paz Tenemos personal de servicio Al cliente Que nos puede Les puede presentar información Acerca a una zona Para investigar Ahí le pueden explicar Va a tener gente disponible Y una cosa interesante Mi bus Ha enseñado al panameño A hacer fila Si No, el panameño siempre Ha hecho fila No, no creas Cuando la época Los diablos rojos Bueno, es verdad Si Y Y eso Lo vi yo muy bien En Cuba La gente Se ve mal Que la gente Se salta una fila Se llama autocrítico Aquí en Panamá No había esa modalidad De la fila Eso es cierto Se ha cambiado Ese hábito Mal hábito Del panameño Que en el metro Todavía hay relajo A las horas A las horas pico Que eso se lo Lo quiero avisar A los directores Del metro Arroba Mi bus oficial Oficial mi bus Perdón Oficial mi bus Arroba oficial mi bus Muchas gracias No hay acaso A cuentas Que no sean Arroba oficial mi bus Información Oficial Es lo que uno Tiene que buscar En estos magnaventos Porque si no Lo pueden tirar Al desvío Literalmente Y tienes problemas Oiga Muchas gracias Al equipo de mi bus Por estar aquí Carlos Sánchez Fábrega Ninoxca Salado Apreciamos mucho Que nos hayan acompañado Esta mañana Para beneficio de la ciudadanía Ha sido muy generoso La hora de siempre Muchas gracias Venga Hoy está el cumpleaños Roberto Antonio Díaz Yo le hago broma Yo Roberto Antonio y Díaz Como decían Ante nuestros ancestros españoles ¿No? Así que mucha felicidad Roberto Esperamos que cumpla Muchos años más Camilo Ustedes se suman también A su ciudad de Almurga ¿No? Claro que sí ¿Sí? Ok Nos vamos Gracias Hasta mañana Gracias Saludos Gracias por ver el video.